¡Uy, que estés bien! ¡Dame ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡No me lo quites! ¡No, no, te lo voy a parar! ¡No, te voy a dar! ¡Cálmate, que no te voy a dar en esto! ¡Oye, qué te pasa! ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya, Ana! ¡Dámelo! 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 ¡Dáme mi celular! ¡No te voy a dar! ¡Pero qué te pasa! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No! ¡Dáme el celular! ¡No! ¡No, mi nieta! ¡No!